Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Yo soy A Thousand Details y hoy vamos a explorar el Roland Boutique JU-06A, un sintetizador portátil que recrea el legendario sonido del Juno 60 y Juno 706. Hoy vamos a repasar brevemente su historia, qué hace este sintetizador y sus especificaciones. Vamos a ello. El JU-06A nos trae el espíritu de los sintetizadores clásicos de los años 80, el Juno 60 y el Juno 76, que fueron pioneros en su tiempo por sus sonidos cálidos, sus bajos potentes y sobre todo por su famoso efecto de chorus. Estos sintetizadores fueron clave en la música electrónica y el pop de los años 80 y 90, usado por artistas como Tangerine Dream y HaHa. Ahora, con el SJU-06A podemos disfrutar de estos sonidos en un formato moderno y compacto. Este modelo nos ofrece las mejores características de ambos modelos, el carácter más crudo del Juno 60 y el sonido más suave y gestionado del Juno 76. Puedes usar este sintetizador analógico virtual para crear pasos atmosféricos, bajos contundentes o leads clásicos. Además, cuenta con un arpegiador y una función de memoria de acordes que te permitirá generar ideas melódicas al instante. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar del coros, que es fundamental para el sonido Juno. Escuchad como el coros transforma completamente el sonido. Escuchad como el sonido. ¡Gracias por ver! Este Sinte de Holland tiene cuatro voces de polifonía perfectas para acordes sencillos o líneas de bajo, dos modos de filtro, el del Juno 60 más agresivo y el del Juno 16 más suave. Y ahora para te demostrar un poco el J-O06A vamos a hacer varios tipos de sonidos como por ejemplo un bajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! O por ejemplo, Pads. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!